nos escogió Heretics en 2023 les ganamos escogimos a Ucam este año nos ganó nos escogió G2 en la LEC les ganamos, cuidado cuidado con la maldición de la elección eso habría que quitarlo tiene que ser bracket y ya está tercero contra sexto y a tomar por culo ya cerrado ¿no? la verdad podría ser así la realidad es que te da una buena ventaja el poder escoger, de decir oye, no te dejamos cerrado que sea contra el sexto de esos dos, elige el que tú quieras vale, pues voy a elegir, pero ya luego si te equivocas a la hora de escoger no has medido bien pues ya es lo que hay aún así en la LEC normalmente suele estar bastante cerrado porque es eso, suelen ser, ya llevamos un par de años en que son 5 equipos muy buenos y luego hay como una brecha grande y van los otros 5 entonces, casi siempre el tercero es como, ya sé quién voy a elegir antes de que acabe la temporada ¿sabes? si voy a quedar tercero ya sé con quién me voy a quedar no, no, y mola lo de elegir es verdad que le da un poquito de salseo al tema ¿no? bueno, está enseñando a Smulder está enseñando a Smulder Smulder y Cerik están dominando no como AD Carry sino en solo líneas aunque evidentemente lo podríamos ver en bot Smulder bot sería raro Ceribot, me puedo llegar a creer Ceribot pero es que realmente Bifric ahora mismo ya son solo líneas prácticamente sí, 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 100% yo creo que la Cerik es más viable que la metas en bot pero el Smulder ahora mismo viendo la diferencia que hemos visto entre solo línea y AD Carry hostias me parecería raro que tú piquiases Smulder y que no quisieses llevarlo a solo línea sinceramente es que pilla las cargas mucho más rápido está más cómodo yo creo se queda en matchups mejores para él no sé no veo no veo claras desventajas en llevarlo a solo líneas teniendo en cuenta que además lo puedes rotar y dices hostia me han piqueado algo muy raro de repente hostias Jorik medio vaya putada no la vi venir bueno pues siempre lo puedes mandar entre top y medio lo puedes ir cambiando para que se te quede el matchup decente Tristana medio para Chobi la ha jugado mucho la sigue jugando mucho ya Tristana yo creo que la nerfearon bien porque se sigue pudiendo jugar pero ya no es un monstruo que le gana todo vamos a ver si en el siguiente parche que es el que le han nerfeado al Corki también se queda así significaría que el equipo de balance por fin está haciendo balance estaría bastante bien eso sería increíble pero sí que es verdad que la han dejado bastante bien en plan se puede jugar pero ya no es un monstruo y Chobi le sigue gustando mucho para mí yo diría de hecho te diría que es el millenial que más la sigue jugando la Tristana Chobi que es sin duda o al menos para muchos el mejor jugador del mundo para que no conozca atención a Chobi millenial de Genji más conocido como Friobi campeón de la LCK campeón del MSI y por supuesto quieren ganar también el sabersplit de la LCK para que solamente les quede el Mundial bueno solamente les quede el Mundial será lo más difícil evidentemente pero ahí estarán un torneo de hacer el año perfecto que jamás nadie ha conseguido en la historia de League of Legends que es básicamente ganar todos los títulos serían los cuatro disponibles al menos oficiales de Riot Games ¿no? doble split del LCK MSI mundial y esto obviamente nunca se ha conseguido T1 lo pudo hacer alguna vez pero no pudo GDG también el año pasado perdió en cuartos del Mundial es lo único que les quedaba y va a ser el por Rakan Nar Blind Pick momento de que King se juegue algo bonito una Irelia un Yasuo algo que vaya bien contra Nar o que directamente vaya casante y se la pelea absolutamente todo a ver qué hace yo creo que estaría bien un Gunplan yo creo que es un buen spot para sacar un Gunplan aún así creo que va a intentar sacar algo que te porte un poco de CC ¡Ostras! ¡Dios mío! ¡Un Nasus! ¡Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Uy cuidado! Salió el guatón culiao ¡Ostias! Nasus contra Nar ¿esto se ve en el LCK? ¡My freak! El Nasus se ha visto antes pero no contra Nar se vio contra Kennen y la verdad que le puso fino el Nasus al Kennen pero yo la última versión que recuerdo de Nasus porque la de pillar stacks con Trinidad y tirar torres es como muy de solo Q es el Nasus AP este que te limpia oleadas ¿sabes? Ah ya que tira una E y limpia toda la wave ya porque el Nasus clásico de solo Q de Melo Builder de tanque para farmear y tal como que se ve poco bueno ya veremos se ve muy muy poco lo dicho se ha sacado el Nasus anteriormente se lo sacó Morgan pero lo sacó contra de hecho se lo sacó a Hanwa Life también pero se lo sacó contra el Kennen y la verdad que o sea perdió pero lo que es la línea y el puro uno para uno el Nasus se lo estaba explicando bastante al Kennen ahora bien yo contra el Nar no lo he visto sé que en otras regiones también han jugado el el Nasus alguna vez pero la mayoría yo lo he visto contra Kennen o matchups que eran fácil de escalar en plan contra Cassante y era como fácil de escalar y de que no pasase nada estoy viendo ahora si ha jugado una vez esa temporada el matchup de Nasus contra Nar lo han jugado en Brasil lo jugaron de hecho ayer ayer en Brasil lo jugaron no creo que Kim vea la liga brasileña igual sí Kim se lo ha copiado Kim se lo ha copiado hostia a ver yo como veo el matchup de Nasus contra Nar es que los primeros niveles Nar te va a castigar muchísimo pero es verdad que Nasus con las moscas y el fantasmal creo que puede reventar a Nar simplemente por puro chaseo de hecho va con Flash y con Aeri pues bueno y con Anio de Doran pues no lo sé ya veremos lo que hace la verdad que ahora mismo no sé lo que va a hacer el tema de mini Nar es que si tú le tiras las moscas que el chat conocerá las moscas de Nasus es una habilidad muy asquerosa y tú activas el fantasmal por mucho que Nar tenga el salto que puede pivotar en un minion claro Nasus una vez que te empieza a seguir y te conecta a la primera Q y Nar ya no puede ni transformarse ni saltar está muerto incluso aunque se transforme también le va a seguir ganando a Nasus porque la ultimate de Nasus es super poderosa pero es verdad que de momento va con Aeri va con Anillo de Doran Anillo de Doran me imagino que es para tener un poquito más de estabilidad en línea y poder farmear desde lejos porque al principio lo vas a pasar mal es verdad que Nar tiene unas muy malas stats de base pero solo por el rango te va a joder un poco así que a ver qué tal sí está mirando ahora exactamente qué se jugó el top laner brasileño para ver exactamente también lo jugó con Flash es más inusual jugar con Flash que jugar con Ghost pero sé que es verdad que el Ghost cola mucho en Nasus el Ghost es lo normal exactamente por lo que tú has dicho o sea la habilidad que creo lo de las moscas que creo que es la W si no recuerdo mal te hace las moscas es la W yo diría que sí el chat lo sabrá pero creo que te hace como el 90 y algo por ciento de slow o sea es un slow muy duro es una auténtica barbaridad o sea es algo asqueroso y con el Ghost te hace running down el Nasus te hace running down y por más que saltes no vas a ningún sitio ahora bien el brasileño lo jugó con Flash también lo jugó también con Aeri pero simplemente por el principio por el matchup como es al principio porque luego la build fue fue de tanque o sea fue Guantelete fue el Rocklem fue el Sterak o sea fue tanque al uso o sea es Nasus tanque pero con runas e itemización al principio para poder farmear mira este Nasus es mira como está Nar Mindfreak se está maxeando la E y va a pusear todo el rato el Nasus me gusta este es un Nasus de Aram que se puede conocer es verdad en Aram se juega así en Aram se juega full AP y se juega a pokear con la E lo que pasa es que él no va a hacer full AP porque creo que competitivo sería una troleada entonces como tú dices yo creo que bulleará tanque después será un Nasus tanque con maxeo de E y un Nasus más tanque utilidad que el Nasus de E te pillo con una Q y te quito 1400 de vida que aún así hará daño evidentemente bueno no deja de ser un Nasus claro porque al final la Q también escala al final básicamente escala por las cargas y las cargas mientras sigas emiteando los o sea sigas las quiteando los minions con la Q vas a seguir acumulando cargas entonces el tema es que al farmear con la E no las hiteará tanto pero claro va a pillar cargas tampoco se va a maxear la Q perderá daño pero es que en algún momento tendrá la Q maxeada es que ese Nasus va a pegar también también sí sí yo tengo ganas de ver cómo le va cómo le va a salir esto la parte buena para Canyon es que va a tener más presión porque el Nasus va a pushear que a priori no era no pareció matchup que pudieses pushear o ganar la priori game bueno pues ahora vas a tener priori en bot priori en top claro y en medio está medio even o sea no está clara para ninguno de los dos eso sí le van a gankear que paliza le estaba pegando a NAR cuidado que se va a transformar va a tener que flashear Nasus aquí Nasus sufre mucho claro no tiene nada para escapar es que Nasus al final es un campeón de 2012 Nasus que no tiene nada para escapar tenía el flash pero la cadena de CC es demasiado grande tenía la línea dominada Nasus hemos visto a NAR que estaba tocadísimo pero se juanime ganar es claro encima nivel 4 es que Nasus no no tiene la ultimate para poder tanquear el daño se está maxeando la E Nasus hoy lo podemos ver la E a level 2 quiere congelar la oleada o tenerla el control de la wave y bueno lo han matado Mindfreak poco puede hacer ahí poco puede hacer yo creo que una vez ya la se juan y la tienes prácticamente a melee aunque flashees ya no vas a ningún sitio creo que el saltito de Doran era muy bueno y luego aquí aunque flashees ya tienes cargada la pasiva te vas tunear igualmente la se juan y lo único que vas a conseguir es morirte igual y encima haber gastado el flash y no vas a conseguir sacar absolutamente nada yo creo que no se va a maxear la E hasta el final creo que igual se la va a subir hasta 3 puntitos o algo así y a partir de ahí ya va a ir a por la Q pero también te digo ir a por el Nasus bueno le vas a dar algo de dinero al NAR para las primeras skirmish está bien pero el Nasus es ese tipo de campeones que va a seguir bastante parecido aunque lo mates dos o tres veces va a seguir más o menos igual no sé yo si te sale más a cuenta eso que simplemente intentar arreglar la botlane o la midlane sobre todo la botlane que estaba sufriendo más en ese matchup la Zeri contra Miss Fortune yo creo que a Nasus morir le da bastante igual y más cuando tiene teleport para volver a línea encima mantiene el flash y ahora va a subir al level 6 cosa que antes no tenía va a ser mucho más difícil poder gankear y divear a Nasus y en botlane estaba sufriendo Hangualife al menos a nivel de push y de presión al final está en cuanto a Miss Fortune Miss Fortune es una botlane dura sí sí 100% el all-in que tienen es muy tocho también es verdad que están bastante cómodos los picks que tiene Hangualife porque Viper está en un hiper carry porque tienes a Delight en su mejor campeón que es el Rakan entonces están esperando a que pase la fase de líneas que puede ser más dura y que luego tengas margen para jugar las teamfights sabiendo que es muy dependiente del combo el Miss Fortune Rail y que tú tienes movilidad porque el Rakan tiene triple salto y la Rakan tiene un salto también bastante perdón la Zeri tiene un salto también bastante bueno entonces si puedes esquivar el primer combo a DPS te ganan pero claro hay que esquivarlo que buena línea está haciendo Zeca le ha sacado el ultimate a Chobi que ha estado a punto de matar a Chobi en el uno contra uno cosa que vemos muy muy poco se va a llevar aquí los Kevins Pinut que gran inicio de partido ha hecho Hangualife Chobi al límite contra Zeca aunque ahora ha pillado las papayas y se va a curar y se ha llevado los Kevins aquí Pinut Canyon lo sabía y quería adelantarse o quería predecir el movimiento de Pinut pero se lo ha hecho antes de hecho está por delante de experiencia Pinut ahora mismo sí y eso es muy inusual normalmente ya no sé si va no tiene maná el Corki no tiene maná el Corki bueno sí se lo ha comido todo está muerto se lo ha comido todo está muerto el salto era bueno le ha sacado el flash a Corki algo es algo sí cuidado que está sufriendo GenGen estos primeros minutos y lo que tú decías es muy inusual que la Nidalee vaya por detrás en minions de la Sejuani recordemos que la Nidalee ya de por sí farmea bastante más rápido que la Sejuani luego a poco que tenga presiones tú no puedes mantener un duelo contra la Nidalee la Nidalee te parte la cabeza entonces lo normal es que la Sejuani diga bueno pues yo soy un tanque tampoco me voy a agobiar simplemente me voy a quedar 20 o 30 minions por detrás pero yo aún así hago mi trabajo luego en las teamfights pero para Pinut eso es increíble simplemente que esté igualado en farmeo ya es una gran victoria para él es que Hangua Live Mindfreak van 14-3 segundos de la LCK claro es que este partido me refiero puedes perder el Nidalee game perfectamente y podrías perder perfectamente un mapa aunque para Gen.G sea muy raro perder un mapa claro que casi no ha perdido ninguno todo el año claro es que si ni siquiera te fuerza el que va a segundo sabes si te viene el que va a segundo y tú dices venga va palicita y para casa como si fuera un random hostias pues entonces ya da mucha sensación de que a Gen.G no le puede toser nadie lo normal es que Hangua Live se le vea otra cosa es que pierda pero lo normal es que Hangua Live se vea como que puede pelear de tú a tú al menos a Gen.G aunque pierda como digo en la ida se vio un Hangua Live bastante bien le peleó bastante a Gen.G las partidas fueron más o menos igualadas lo que pasa es que fue 2-0 para Gen.G pero lo normal es que Hangua Live no sea en plan me voy a comer dos palizas en 25 minutos y a dormir debería ser capaz de pelear aparte Hangua Live en primavera lo hizo muy bien de hecho le ganó 3-0 a T1 no sé si te acordarás Mindfreak sí sí o sea Hangua Live hubo momentos que pensábamos que iba a estar en la final del LCK en primavera creo que ahora todavía incluso están mejor es un equipo muy peligroso claro candidato evidentemente a estar en los mundiales y por supuesto a pelear por estar en la final del LCK donde todo el mundo da por hecho que va a estar Gen.G o sea que como tú dices hombre es que si esto fuese gratis para Gen.G sería preocupante ya sabemos como es Gen.G un equipo también a veces muy de midgame muy de bueno me puedes sacar 1.800 de euro que no me importa mucho pero es verdad que Hangua Live ha empezado bien con una set up además que tiene muy buen escalado Corki sobre todo Zeri NAR con una partida muy muy gratis y Trinidad que se va a llevar Dragon perdón que se va a llevar Gen.G sí efectivamente pues bueno se va a llevar el dragón como tú dices yo creo que Gen.G tampoco está demasiado preocupado no es la primera vez que se queden un poquito por detrás en early game pero es que es eso el escalado de Hangua Live es muy bueno y yo creo que también hay que tener en cuenta que la ejecución de la composición de Hangua Live es bastante asequible es bastante facilita Corki Zeri doble hiper carry tienes cierto engage porque tienes cierto engage tienes cierto CC tienes un poquito de frontline buena también o sea es una combo que no es difícil de ejecutar en cambio en el otro lado pues bueno tienes dependencia del combo pero tampoco tienes tanto Wombo Combo porque en medio tienes Tristana ni Dalí no es que es que tengo Diana en jungla y en medio Yasuo entonces voy claramente a por el Wombo Combo tienes un poco de Wombo Combo un poquito de pokeo en top tienes un Nasus que va a matar ahora creo pero sí se activa la ultimate y lo va a matar efectivamente se activa la ultimate y lo va a matar estaba Canyon también por la zona que le ha dado un lanzazo ojos a kill encima de Nasus que puede ser peligrosa si Juani está en medio si no me equivoco preparado para adiviar van a por Chobi viene Pino la ultimate es buena pero puede seguir saltando Tristana que es una campeona fantástica viene Legends también a medio madre mía Tristana que puede seguir saltando evidentemente se la pela todo y Chobi se libra se va a salvar han conseguido la kill en top han conseguido ahora los Kevins la Nidalee eso es importante porque mantienes al Nasus bien en el matchup consigues que la Nidalee tenga algunas cosillas en el mapa ya sabemos que si la Nidalee se queda por detrás ostras es bastante un cono no sirve para mucho necesita ser opresiva e ir por delante y Chobi se ha salvado en medio que era la play que estaba contestando ¿no? Hangulay de vale me has matado en top yo voy a intentar matarte en medio fíjate lo que tú decías de las moscas el slow que te pega es que casi no te mueves madre de dios que cosa más asquerosa que cosa más asquerosa por cierto Nasus Trinidad ojo Trinity es lo que se hacía la mayoría de gente no se lo hizo el que decíamos el que jugó ayer en la CB LoL pero sí que la mayoría de Nasus que hemos visto el primer ítem era Trinity que creo que tiene lógica porque debería ser un ítem que vaya muy bien con el Nasus sobre todo el hecho del efecto del brillo cuando te compras la Trinidad creo que tiene mucho sentido con la Q del Nasus creo que deberías pegar bastante lo normal lo que hemos visto más habitualmente es Trinity y a partir de ahí algún ítem de tanque rollo quizás Jackshaw quizás veo que se están piqueando bastante el corazón helado sobre todo si te quedas en un matchup donde te pega bastantes autoataques que creo que el NAR es un ejemplo de un matchup donde te pegan bastantes autoataques creo que va a ir por ahí y bueno no solo el NAR tienes NAR bastantes autoataques el Corki bastantes autoataques quizás no tantos pero bastantes y la Zeri también muchos autoataques con lo cual creo que corazón helado no estaría mal para segundo ítem como tú decías Mindfreak se está maxeando la Q le da 3 puntos a la E y luego dice me maxeo la Q porque ahora sí que quiere farmear cargas va un poquito más lento de lo habitual pero le sirve para estar mejor en early y aguantar la línea y a partir de aquí es que incluso le puede ganar a NAR sí va a haber un puntón donde yo creo que el NAR no le puede hacer nada y en el 1 para 1 puro el NASUS se lo va a comer pero claro hasta entonces el NAR también te digo es más fácil ejecutar en teamfights NAR tiene un salto tiene una ulti en área mira como viene bastonazo cuando te mete las moscas eso es Mindfreak te dan ganas de irte a jugar al Valorant o al Dota o al Minecraft porque es de verdad asqueroso ya el bastonazo pica mucho esto va a ir a peor esto va a ir cada vez a peor de hecho NASUS está lejos todavía de su mejor momento bastante lejos pero ya ese bastonazo da mucho miedo y como decíamos las moscas le hacen sufrir mucho a NAR por eso hablábamos de que incluso si va con fantasmal sería todavía peor pero bueno el flash obviamente le va a permitir poder esquivar habilidades poder saltar muros y poder sobrevivir pero mira como le pone ya es que cada Q ahora pega mucho en cuanto tienes el brillo cada vez que se te resetea lo puedes bloquear con la Q esa Q pega mucho y hay que tener en cuenta eso que el NAR cada vez que se destransforme tiene que tirar para atrás porque si tienes ulti es diferente porque viene a por ti pero tú estás transformado con la ulti lo apartas W lo estuneas ganas tiempo hasta que se acaben las moscas pero cuando estás en mini NAR no tienes nada entonces te va a hacer las moscas y te va a venir corriendo y te va a pegar una Q o dos o tres en la cara si te pega tres te mueres entonces cada vez que te transformas tienes que correr fíjate que el efecto de Nasus que tiene que tirar TP a la oleada sabiendo que si esa oleada se estampa y NAR no tiene TP que no lo tiene tira la torre gratis ha tenido que tener TP totalmente precipitado por el simple hecho de que Nasus te tira la torre en cuatro segundos es el único campeón de lore probablemente que te pueda hacer eso si tienes que ir con muchísimo cuidado puede incluso tirarse ulti para tirarte recorde que cuando se tira ulti puede spamear mucho más la Q puede hacerlo simplemente para tirarte la torre va a acabar tirando torre Genji en bot ha acabado siendo primera torre pero el tradeo con el heraldo por la de medio creo que está bastante bien la Miss Fortune debería sufrir bastante en medio para poder mantener el push eso sí cuidado con las con las dos sololíneas porque se te van a caer bastante pronto y estamos hablando de que el Nasus tira la torre rápido pero es que la otra sololínea que tiene Genji sí, 100% la otra torre que tiene Genji o la otra sololínea mejor dicho que tiene Genji es Tristana que también tira las torres muy rápido sí, sí, sí torreta para Nasus como tú decías Mindfreak claro, es que encima Tristana te tea las torretas Nasus te las tira menos mal que Genji no tiene todos los kevings de esta partida ojo esta partida con 6 kevings lo que sería te tira la torre rapidísimo vamos a ver ahora cuánto pueden defender la Silent gracias a la torreta de medio porque la torreta de medio te da mucho control de mapa la Nidalee que se va a quedar con eso bueno, no sé si la Rel sale de ahí yo creo que no Rel está jodida Rel está muerta van a matar a Legends ahora qué buena cazada por parte de Rakan le ha enganchado durante el salto kill para Viper que dice bueno, oye he farmeado de gratis en línea y encima me das una kill gratis pues por mí increíble ya con el primer intento terminado no creo que le quede mucho para el Huracán a Viper estaba quedando de hecho sí, yo creo que está bastante cómodo ahora en la partida para mí la clave va a ser esa torreta de medio porque dices vale, las Silent se están destruyendo bien pero mientras tú tengas torreta de medio esa torreta de tier 1 de medio es la más importante del juego y eso significa que te va a dar mucho control de río siempre y cuando puedas controlar el río es difícil para la Tristana y para el Nasus ir muy deep a pegarle las torretas de tier 2 con ese control puedes mantener el split push que te están haciendo las dos Silent y eso es lo que te puede permitir que Gen.G no saque más dinero y que tú puedas forzar peleas en condiciones que sean buenas para ti pero claro si Gen.G te tira la torreta de medio a partir de ahí ese control se va y van a empezar a pegarte las torretas de tier 2 laterales así que para mí objetivo principal de Hangualife no perder en ningún caso la torreta de ventaja de medio que tienen ahora es lo que les permite estar en control de la partida y más con una Sejuani que puede aprovechar y mucho tener la torreta todavía viva en su equipo y la torreta del equipo rival destruida totalmente Pinut que puede buscar flanqueos muy interesantes con Sejuani de hecho los ha buscado en early ha estado bastante activo ha estado en todas las kills de su equipo y ha estado cerca de matar a Xavi también en su segundo ganqueo pero ahora cuidado porque puede haber cazado otra vez encima de Legends de hecho Legends se da la vuelta porque está a Canyon Legends que se ha quedado un poquito por detrás de experiencias de haber 7 y Pinut se va a encontrar con Xavi Pinut que quiere smitear el rojo vamos a ver si lo consigue porque Tristana le pega una paliza y Nasus a lo suyo Nasus a lo suyo lo que pega ya el bastonazo de Nasus lo que pega ya el bastonazo se transforma gana tiempo se da la vuelta va por Viper Nasus que se quiere curar Viper no puede hacer nada contra Nasus Xavi que va a limpiar la oleada de top va a tirar la torreta Nasus madre mía hay problemas con este bicho 3-2 en el marcador y esto va a ir cada vez a peor si yo creo que se equivoca Hamolai buscando el crossmap en vez de buscar defender van a acabar tirando la torreta de tiro uno de top pero creo que se equivoca básicamente porque la torreta de medio lo que a ti te permite es defender ese tipo de jugadas y forzar quizá un 5 para 5 pero si simplemente vas a un lado y vendes el otro el lado que vendes siempre va a caer más rápido porque tienen Tristana y porque tienen Nasus que sirven para las dos cosas para defender un lado y para atacar muy fuerte el otro el NAR en cambio no puede defenderse de ese lado fíjate que intenta defender la torreta de tier 2 pese a que el Rakan se mueve para defender esa jugada incluso la Zeri también pero es importante que la Sejuani en vez de estar en top buscando hacer el crossmap esté ahí también para defender para que esto no pase porque si no fíjate lo rápido que te tira la torreta no vas a poder defenderte siempre y cuando tengas a la Nidalee detrás el Nasus ya toca las pelotas lo suficiente como para que tengas a la Nidalee detrás curándole todo el rato el Nasus no se muere lo que tanquea también Nasus que llegaba Viper en el dive con la ultimate cargada y pegando a un Nasus que está tanqueando torre pero es que no ha tenido daño para matar a Nasus no sé si tenía el Huracán terminado pero ahora mismo lo pasa muy mal Viper se va a hacer el corazón de hielo King de hecho lo tiene prácticamente terminado este Nasus que sigue y sigue acumulando cargas partido totalmente igualado en el que incluso Genji ya se ha puesto un poco por delante solo ha necesitado dos kills y empezar a moverse por el mapa para darle la vuelta al partido o al menos para igualarlo para reducir esos casi dos mil de oro que tenía Hangualife este dragón es importante si porque ha salido un alma que es muy buena yo creo que Hangualife ha tenido suerte aquí porque si te hubiese salido un alma tecnoquímica o alguna mierda así Genji hubiese empezado a pasar mucho de los dragones y buscar eso seguir con el split push y seguir molestando el side lane ahora tú puedes forzarles más a que peleen 5 para 5 que es lo que quieres buscar el tema es si realmente crees que ganas ese 5 para 5 porque cuando la Zer y el Corki estén en 3 ítems yo creo que lo ganas pero de momento aún no están en ese punto siguen escalando aunque el Corki justo justo acaba de comprar Muramana no está mal no está mal para Corki puede ser un buen momento para Hangualife NAR es verdad que no tiene el Sterak terminado todavía vamos a ver pelea clave para Hangualife ahora porque de perderlo el partido se le puede ir de las manos la cadena de CC es muy muy buena han vuelto a cazar a Legends que se está comiendo todos los engage de Rakan 5 contra 4 Chobi que no está tiene teleport pero esto va a ser dragón para Hangualife yo creo van a intentar forzar un poco a ver si les molesta lo suficiente está esperando la Tristana por si se tiene que tirar o no ya lo van a jugar sí sí lo van a jugar Pinut está recibiendo una paliza Nasus se ve fuerte hay teleport también a la espalda Pinut tiene que salir de la zona se lo va a quedar Canion lo ha robado viene el Meganar también por parte de Dora que se ha quedado encerrado con Nasus Chobi salta pilla el primer reset esquiva Rakan vuelve a saltar Chobi va a volver a pillar el reset y va a limpiar la teamfight impresionante ahora el midlaner coreano esto puede ser Nasor para Genji porque no está Pinut qué pedazo de teamfight te ha hecho Genji al más puro estilo Genji teleport de Nasus para hacerse el Nasor de gratis Genji que ya se pone en ventaja hostia le han robado el dragón han perdido la teamfight se han hecho el Nasor y Mindfreak acaban de prácticamente sentenciar la partida más teniendo en cuenta que están Tristana y Nasus en tu equipo para aprovechar este bufo ya totalmente vamos a ver la repetición como metía en la cazada Legends eso lo hace mucho Genji no es como 5 para 4 vale sí 5 para 4 pero la Sejuani tiene ulti no verdad el Racket tiene ulti no verdad claro la Zeri también ha gastado ulti verdad dicen bueno pues espérate que sí que sí que es 5 para 4 pero le faltan 3 ultis a ver si eso se puede jugar y efectivamente fíjate como intentan pokear un poquito jugando bien con el spacing obligan ¿no? a forzar el 50-50 se lo acaba quedando la Nidalee y a partir de ahí cuando quiere entrar el NAR bueno se come una paliza del Nasus y a partir de ahí Chovy flashea se queda con la Sejuani quitea bien hacia atrás vuelve a saltar hacia adelante acaba matando al Rackan y con esas dos kills y el hecho de que Legends que había muerto el primero es el primero también en volver a salir ahora tú tienes la ventaja de números para hacerte el Nashor te haces el Nashor y te pones ya muy delante en la partida ese tipo de cosas son las que Genji hace muy bien de reconocer sí estamos 5 para 4 pero ¿qué da más ventaja? que nosotros no tenemos support o que ellos no tienen 3 ultis y ellos interpretan que no tener 3 ultis te ponen en una peor situación ha salido muy cara la cazada a Rell yo no me había fijado que Zeri también había gastado la ultimate y yo creo que 3 ultimates claves para matar a Rell son muchas Zeri sin ultimate pierde muchísima potencia más en este minuto en la partida y Rackan y Sejuani evidentemente yo creo que bajan muchísimo su rendimiento sin ultimates como tú dices teniendo en cuenta encima Mindfreak que el único que había muerto era Legends que es el support Nasus full vida tiene flash Tristana tiene el teleport para venir a la pelea full vida Miss Fortune creo que ni ha tirado ultimate ha dicho Genji no no que vamos a ganar el 5 contra 4 lo han ganado y por eso es diferencial Genji por eso hablamos muchas veces Mindfreak de la diferencia de los equipos coreanos flash de King ahora y cuidado porque hay contraataque y cuidado porque hay contraataque de Genji cuidado que ahora Hangualife tiene que escapar de esta situación viene Legends le han pegado a Legends les van a encerrar va a ser torre de medio va a ser torre de medio para Tristana cuidado que no sea también torre de inhibidor Canyon que quiere buscar la cazada cuidado no sea torre de inhibidor Hangualife tiene que dar toda la vuelta les está poniendo una barbaridad a ver si pueden defender esta torreta tienen el demoler también activo se da la vuelta Nasu se la pela todo viene el perro enfadado va a ser inhibidor les han encerrado tienen que dar la vuelta y va a ser inhibidor pone las moscas viene el engage de rel meganar no se transforma kill para Canyon oye que van a acabar la partida que por encerrarles si darles la vuelta van a acabar la partida no no se van a ir se va a ir hostia la zoneada te ha dado dos torretas se iba y te ha dado la zoneada o sea han entendido bien que no podían mantener la posición ahí y les han ido encerrando hacia el otro lado hacia el otro lado hacia el otro lado y ya se ha acabado sacando pues eso dos torretas bueno cuidado cuidado Canyon en problemas tiene la W salta en forma de Puma viene ese Juani se da la vuelta a Canyon recordemos que este partido es primero contra el segundo correcto 16 1 contra 14 3 pero les han encerrado les han zoneado y ha sido inhibidor para Genji Nasus está fuera de control también es que ahora mismo va por la grieta como si fuera su casa ya 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 literal o sea cuando se tira a ulti no hay nadie que le puede hacer frente o sea zonea 3 él solo ahora mismo si quieras que no han pillado bastantes cargas a ver si nos lo vuelven a enseñar pero llevaba muchísimas cargas estamos un minuto 25 y dices bueno el Nasus hasta el 35 el 40 y tal que tiene muchas más cargas pero mira fíjate cuántas tiene casi 500 casi 500 madre de dios 500 cargas y camino del jackson es imparable ya 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 por eso te decía Mayfrey que siempre hablamos de siempre hablamos de Jengir y cómo miden él qué sabones tienen ellos cuáles tengo yo qué ultis tienen oye queda un minuto para el dragón y si hago esta habilidad para sacarle el flash a la de carry y sé que llega sin flash al dragón que es dentro de un minuto y medio y esto lo utilizamos para después cazarle o sea son muy buenos en ese sentido tío son demasiado demasiado buenos la torre de inhibidor que va a caer viene el agents con el engage Nasus que sobrevive ha caído Sejuani quien se da la vuelta le cura Nidalí Viper no puede matarlo con el rayo Canyon está reventado cuidado con Chobi que se pone por delante Chobi salta le explota las bombas Chobi salta Chobi hace lo que quiere los matan en la fuente Miss Fortune lo remata con la lluvia de balas minuto 26 y GG Genji está a otro nivel este señores ese es el mejor equipo del planeta Viper le van a cortar el salto atravesando el nexo que paliza de Genji que iban perdiendo por 1500 2000 de oro al minuto 14 y que al 26 han acabado la partida que barbaridad de equipo recordemos primero contra segundo de la LCK probablemente Hangualive sea el segundo o tercer seed coreano en los mundiales eso es una realidad Mindfreak o sea es así lo normal es que Hangualive vaya al mundial segundo o tercer seed ya veremos evidentemente que pasa con Diplasquilla con Tijuana y demás pero esto es una auténtica locura Genji que si no llega a ser por Katie Rolster estaría un mapa de terminar 18-0 su split en Corea y ha sido demasiado demasiado fácil ya es increíble realmente son esos detalles creo de Genji de entender o sea digamos que han dado para mí un paso más donde no está nadie aún del entendimiento del juego del entendimiento de las waves de esto este tradeo no sale rentable tú aquí no deberías poder estar o sea me da la sensación de que todas esas pequeñas cosas que muchas veces pasan desapercibidas Genji las entiende muy bien cuando hemos visto el tradeo de bot para sacarte la torreta de tier 2 como han entendido que no había chance de que pudiesen tradear por la de top y que ellos podían tirar la de top la de bot gratis cuando en medio tenían el Nashor y han visto no puedes defender esa posición y sin pegarse les han zoneado y les han sacado dos torres y el inhibidor de gratis todo ese tipo de cosas de bueno la pelea 4 para 5 que dices si estamos 4 para 5 pero te he visto gastar 3 ultis yo creo que sin esas 3 ultis no me puedes ganar aunque tengas el support de ventaja todo ese tipo de cosas que Genji entienden todo el rato ya no es que hagan una play así por partida o una play así cada mucho es que le hacen igual te hacen 5, 6, 8 cada partido de esas de decir el otro equipo piensa que está ganando esto o que puede estar ahí y Genji reconoce que no y quieras que no en ese tipo de detalles te comen vivo y luego la facilidad que en cuanto se ponen tú vas por delante y ves que no les acabas de sacar ventaja y dices vale le estoy dominando y miras el marcador de oro no sale miras la ventaja que tienes de mapa no sale y en cuanto ellos se ponen por delante dos minutos más tarde ya no estás jugando eso frustra mucho para el otro equipo de decir bro de verdad tenemos que hacer algo así como la partida perfecta si les queremos ganar si no es imposible si cometo una unidad de error ya no juego el partido es duro y para el que vaya a ver el mundial main freak revuélvete un poco hangualife hijo mío revuélvete un poco pelea un poco coño coño apriétale a Genji tócale las pelotas piquéate tú algo raro mete no sé blickscram en medio moléstale por favor moléstale un poco Genji da mucho asco son muy buenos coño se van a quedar con la línea además Canyon que se ha llevado el MVP lo que significa que Canyon si mete el MVP aquí no se lo quita Pace pero lo comparten Pace yo creo que va a ir a putear a Canyon en esta partida lo más que pueda para que se quede con los máximos MVPs de la temporada efectivamente en plan va a ayudar a cualquiera de su equipo menos a Canyon de repente Canyon le gankea Pace girándose para atrás como diciendo no te estoy ni viendo no te estoy ni viendo ahí te mueras en el gan creo pues si no Canyon lo va a compartir con Pace si se lo lleva cualquier otro que no sea Canyon Pace va a ser único MVP de la temporada pero si si se lo puede robar Canyon hombre es bonito compartirlo también ¿no Mindfreak? con alguien de tu equipo ¿no? al menos además debería estar debería estar bien en ese sentido pero conociéndoles probablemente Pace vaya a intentar rascar el MVP 100% teniendo en cuenta que no se juegan nada a nivel de o sea que van a ser primeros no te estás jugando a hacer el split invicto tal yo creo que Pace va a ir un poquito a no no este MVP es mío Canyon suéltalo déjalo tú ya has ganado muchas cosas suelta esto la verdad que el cabrón de Canyon se ha pasado la vida 800 veces Canyon para mí es el mejor jungla de la historia de este videojuego y aún está compitiendo que es lo más fuerte aún está compitiendo si se hace en el Golden Road creo que se coloca ya como segundo mejor jugador de la historia por detrás de Faker hay que pensar que Canyon tiene cuatro LCKs un MSI un Mundial tiene otra final de MSI otra final del Mundial es muy loco ha ido a todos los Mundiales desde que compiten y puede clasificar al Mundial siempre ha ido al Mundial que es algo que también tiene Showmaker siempre han ido al Mundial todas las veces es una carrera dura de pelotas que siempre al Mundial lo ha ido ni Faker correcto Faker se perdió en 2014 se lo perdió muy pronto fue MVP mejor jugador y lo ganó en 2013 pero en 2014 no fue ni en 2014 ni en 2018 ni en 2020 creo que fue gente 2014 18 y 20 creo que fue se ha perdido alguno se ha perdido tres ediciones del Mundial Faker es loco esta podría ser la cuarta ya veremos ya veremos quizá yo espero que no no porque sea ultra fan de T1 sino porque me da igual los cuatro coreanos que vayan pero para el tema de los viewers del ecosistema en general del League of Legends mejor que Faker no se salte Mundiales a poder ser estaban mirando gente las fechas de lo del Mundial pero de momento no sale nada creo que entre los cuartos y las semifinales se juega del 17 al 26 de octubre así que la fase suiza será pues como dice Meinfried casi sin descanso desde el día 2 de octubre hasta el 15 o 16 sin parar o sea octubre va a estar lleno de League of Legends en septiembre solo es el play-in y en noviembre solo la final el 90% del Mundial o el 95% del Mundial es todo el mes de octubre que me imagino que habrá pocos días de descanso me imagino que ahí habrá pues igual hay Meinfried que en octubre 18 días de Mundial pero fácilmente o 15 días de Mundial podría ser y a ver la época más bonita del League of Legends todos los mejores equipos del mundo peleándose entre ellos por el mejor el máximo título que hay en el League of Legends con mucha diferencia está guapísimo va a ser muy guapo y encima eso en un horario más decente para nosotros no tanto para los asiáticos por ejemplo pero más decente para nosotros sí, sí en teoría vamos a empezar eso alrededor de la 1 de la tarde 2 de la tarde en España quizá 12 del mediodía dependiendo de si hay muchos partidos pero claro si hay muchos partidos igual acabamos a las 7 o 6 de la tarde o sea que ya empezaron a ser horas que dices coño apetece apetece verlo horario más duro para Latinoamérica es verdad aunque bueno por lo menos pillará por la mañana o al mediodía que tampoco está tan tan mal así que bueno ya lo ya lo veremos señores segundo mapa entre Hanwhalife y Jenji se acaba la liga coreana se acaba la mejor liga del mundo con este partido donde Jenji quiere terminar 17-1 y a partir de aquí ganar la LCK e ir hacia Europa viajar a Berlín para conquistar el título mundial se viene una lista era un poco rarete es el final una vez que has visto a la Poppy no sé por qué querrías jugar a LCK contra Poppy en plan yo contra Poppy querría jugar cualquier cosa que no tuviera un salto la verdad pero bueno vamos a ver qué tal les funciona ha sacado un draft un poco extraño porque la Poppy ya se ha salido muy pronto al final tiene algo de valor gracias a la Alistar pero creo que se quedaba bastante contento el equipo de el equipo de Jenji vamos a ver qué tal funciona porque vas a jugar con bastante rango con defensa con la Poppy con el Ivern y en el otro lado pues sí que es verdad que necesitas más del combito que pueden tener sobre todo el Ziggs y la Lilia pero bueno ya veremos ha jugado mucho Ziggs y mucha mierda P últimamente Pace no era nada de jugar ese tipo de campeones pero en esta segunda parte de la temporada la verdad que lo ha jugado lo ha jugado bastante tantos ADs en medio y también en top te habilita mucho a los APs en bot que no se ven muchísimo la verdad APs en bot de hecho tendría que solo Ziggs y muy de vez en cuando la verdad que los AD carries se siguen manteniendo más o menos en su rol normal pero claro tener a Tristar a medio pues te habilita a tener Ziggs en bot también tienes a Renekton en top que es un AD muy muy fuerte pero Renekton que va a ir contra contra Kenneth línea siempre jodida para Renekton Kennen AP al menos da la sensación al menos va con Aeri no con ataque intensificado que suele ser la runa que tú sueles utilizar si quieres rushear hoja del rey arruinado de primer ítem ayer lo vimos en manos de Zeus y la verdad que el Kennen AD contra Renekton vaya palizón le pegó de hecho creo que Zeus fue el mejor del partido y vamos a ver si Genji puede acabar esta temporada con un 17-1 y terminar con un split casi perfecto antes de empezar los play-offs en el LCK que os recordamos empezarán este mismo viernes ya empezará la pelea por el título coreano viernes también de por la tarde Leg Grand Finals ese día jugará BDS contra G2 o Giants partido que podría clasificarnos al Mundial junto a Fnatic y también clasificar a Múnich por cierto el partido del viernes que clasificará al tercer equipo para el gran fin de semana que tenemos aquí en Europa en Múnich está aquí intentando invadir en el cambio de líneas sí efectivamente iba a decir que esto es bastante malo para bueno me va a tener que flashear ahora ah no le aguantaba el dash aún iba a decir que es bastante malo esto para Hangolife porque se han dado cuenta muy tarde de que les estaban haciendo swap de líneas y eso puede perjudicar mucho a Lieber en la pelea con la con la Lilia de hecho fíjate la Lilia va a ir como diciendo vale ya te he visto que te has quedado con el Blue lo has tenido que smitear ya no tienes smite por tanto no te voy a dejar que te pongas a cargar el Gromp y que te lo puedas llevar están intentando invadir a causa de eso va a pushar el Ziggs en el otro lado a la Ashe pero yo creo que esto debería ser para Gen.G Canyon que quiere invadir Kenen que está haciendo mucho daño cuidado con Canyon que está sufriendo muchísima vida y con el flash no la ha estampado no la ha estampado Poppy de milagro venía también Corky con la metralleta se tiene que ir a alistar con flash a alistar a level 1 que lo pasa muy mal no la ha estampado de milagro si la estampa lo mata yo creo si yo creo que también era un buen plan yo creo pero lo he dicho no la ha estampado pues ha conseguido defender ese lado del mapa Hangualive lo cual creo que es muy positivo porque no tenía muy buena perspectiva o mucha pinta de que pudieses defenderlo y si gastabas todo tu tiempo en defender ese lado y no lo defendías no ibas a poder ir a robar al otro lado y por ende te ibas a quedar pues muy por delante si eres la Lilian así que muy importante que haya podido defender eso Hangualive cuidado también con el tema de los cambios de líneas cuando hay un Ziggs en el equipo contrario que eso siempre bueno recordemos que el Ziggs es un tiratorres de manual pero bueno lo ha salvado bastante bien yo creo Hangualive sí yo creo que también y también ha salvado bastante bien Canyon porque es verdad que iba a dar la primera sangre de gratis y no era el estampado de milagro Alistar también se ha ido muy muy tocado el Flash que le ha servido a Legends también para irse de la zona y lo ha salvado bien como tú dices Hangualive porque parecía que se le complicaba este cambio de líneas que ya vuelve a la normalidad Renécton eso sí en desventaja Clara contra Kennen va a tener que ir una partida muy jodida porque ya el matchup es desfavorable y encima ha ido con desventaja sí porque ha podido defenderse bien el Kennen al final de todo y fíjate el Ivern siendo capaz de invadir bastante vamos a ver dónde quiere gastar el Smite pero la Lilia creo que no va a poder defender prácticamente ese lado del mapa fíjate tanto el Blue como el Gromp están a punto de cargarse la Lilia ya ha vendido esa parte porque no tienen presión en bot y tampoco tienen presión en medio bueno se le han venenado este RG a Gen.G bastante así que buenas noticias de momento para Hangualive Pace que es level 5 igual que Ase sufriendo bastante Pace ahora que va a sufrir un palizón por parte de Ase le ha puesto hasta arriba es verdad que todavía le quedan pociones así que de momento aguantando Pace cuidado porque está Iber también en la espalda Legends que es solo level 2 Pnutt molestando mucho Pnutt puede matar a Alistar Pnutt puede matar a Alistar perfectamente Pnutt le va a chasear tiene la turuta mira el daño poco a poco Pace empuja ¡ay! le querían hacer el combo de yo le empujo y tú también se ha muerto se ha muerto finalmente Alistar de light no tiene el flash disponible Pace no tiene mana si le llega a empujar lo mataban lo matan 100% era un buen plan se había quedado escondido como diciendo no tengo casi mana pero me da para empujarle una vez si lo empujas y luego le pegaba la Q a Alistar estaba muerto el Iber pero no le ha empujado no me lo puedo creer hubiera sido una jugada muy bonita hubiera sido el highlight del día bueno Iber le ha matado al final sí con el red tenía doble bufo le ha seguido pegando a Alistar y el quemado se ha acabado llevando la kill sobre la vaca fíjate como se esconde dice lo empujo lo matamos lo empujo lo matamos pero ay qué desgracia estaba llegando Canyon encima igual la kill se la quedaba de Canyon incluso la ha matado el último tick del rojo madre de dios bueno un lucky para mí pero dios a Pinus Pino que es la típica de Pinus se gire diciendo soy un genio gente estaba calculado estoy a otro nivel el cacahuete es un histórico del lol este tío Pinus es increíble la evolución que ha tenido Pinus porque recordemos que al principio él era muy mecánico me acuerdo de ese MSI con con T1 que iba con el Lee Sin y se hizo 17 kills o alguna barbaridad así ya no me acuerdo muy bien cuántas fueron pero era un tío muy mecánico al principio muy playmaker y ahora es pues un genio malvado literalmente podría ser el malo de cualquier serie de animación simplemente ¿en cuántos equipos has estado ya Pinus? hasta en muchos ¿no? en muchos empezó en o sea debería haber estado en 7 u 8 o algo así bueno espérate cuidado que el Alistar se mueve la fecha está muerta yo creo aunque espérate que hace tiempo con el combo de Alistar se tiene que ir Genji no me enclaro la pelea se había comido la flecha de Asse y no tenía la ultimate disponible yo creo que a Genji perderle el early game se la pela bastante por lo general si sale bien sale bien pero si sale mal es como siguen estando bastante tranquilos mira Pinus estuvo en Najin Enfire luego pasó Rocks Tigers luego a SKT luego a Longsu no voy a contar Kingzone DragonX como un equipo nuevo porque al final fue el rebranding de Longsu luego Genji se fue a China LGD volvió a Team Dynamics en Corea luego Team Dynamics lo compró Nonshim así que no cuenta como equipo nuevo y luego pasó a Genji y ahora Hangolife o sea bastantes bueno es que Pinu quieras que no debutó en 2015 casi 10 años de carrera sigue igual de joven el chaval Cacahuete un jugador que nos ha dado muchas alegrías en general se lo va a quedar Tristana se lo va a quedar Chovy el dragón le van a estampar cuidado con Chovy tiene que flash le cortan el salto a Chovy flash W de Popit unos saltas flash W de Popit unos saltas Legends que se sacrifica por sus compañeros y va a sobrevivir oye la acaban de utplayar a Chovy si de la gente está jugando bastante bien la Popit quieras que no uy casi cortándole el baqueo usando Margarita para cortarle el baqueo cuidado que no es la primera vez que Margarita no te puedo creer no te puedo creer y está tinteado King ya ya stun en la cara justo cuando le ha pegado se ha tirado dominus flash para meterle el stun intentar ir a por él y justo le ha le ha stuneado en la cara madre de dios cuidado que esto pinta empieza a pintar bien para Hangolai la flecha al aire la esquiva va a stampar de light con todo que estompeada está pegando Hangolai aunque en el dive va a caer porque llega va a alistar con el combo y llega Chovy llega Chovy tiene el salto viene el exhaust salta está enfadado quiere venganza está enfadado quiere venganza va a tener el reset Chovy puede saltar no quiere saltar 3-2 en el marcador poco ha tardado Chovy en vengarse ha dicho no 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 esto no va a quedar así ya 100% bueno ahora vamos a ver si al reyton le hace falta el flash tiene flash doran está dormido está muerto está dormido está muerto se va a llevar la killcanyon flash a dormir a dormir a dormir a mimir se muere kenen que gasta el flash Chovy se lleva la placa genji mindfreak ya ha remontado toda la desventaja es que no te duran las alegrías nada eh pero nada te duran las alegrías eh madre de dios o sea por un momento dices ojo hango alive que gana y en cuanto ya no lo dices en cuanto lo piensas ya cagaste automáticamente genji te hace dos plays seguidas y dices venga pues ya está con quien lo piensas mindfreak estás jodido eh si es como cuando confías en katie rolster ya no te hace falta ni que lo digas en cuanto lo piensas katie lo huele y pasa a trolear y ya está porque fíjate dos jugadas seguidas muy buenas de hango alive pero luego te hace una unidad de jugada buena en genji me da ese flow que me daba el esa que dominaba tanto dices ojo gente que le estamos dominando ojo que vamos ganando ojo que se puede y al final era como joder man le llevamos dominando 20 minutos porque vamos un K de oro por delante no lo entiendo porque cojones no hemos terminado el partido minuto 23 les hemos dominado vamos 9-1 en kills porque vamos 1000 de oro por delante y no vamos 8000 eso era una de las cosas más frustrantes que tenía el enfrentarse a SK Telecom en su día que daba la sensación de que de 10 jugadas te habían salido 9 bien y les sacabas 800 de oro eso era duro ya como que no te puedes ir en el marcador y luego te hacían ellos una play y te habían ganado el partido o que les sacabas 3500 de oro y en 25 segundos estabas 2000 por detrás con Nashor e Inhibidor en contra ya para mí pues mira fíjate es que de verdad yo creo que el flow que da Jenji ahora mismo es ese incluso para ya no en diferencia dices Europa con Corea o NA con Corea o algo así sino dentro de la propia Corea la sensación que da Jenji con todo el mundo es de si si me dominas uy si si parece que tienes el partido controlado no tanto y luego una play y te he ganado y te jodes antes de manera no tan exagerada pero les ha pasado un poco es verdad que no era una gran diferencia pero al minuto 13 perdían por 1500 y al 25 te han tirado el nexo es decir ha habido 12 minutos donde no es que te hayan remontado la desventaja sino que han generado la suficiente como para cerrar la partida es bastante loco 100% ese es cuando cuando los equipos grandes cuando pasa algo así que ves un equipo que es muy grande o que tiene potencial para ganarlo todo lo normal es que hagan ese tipo de cosas que sea de verdad muy complicado muy difícil ganarles van a pelear yo creo se va a llevar aquí los kimmings Hangualife parece que Chovy no quiere ir Chovy se queda en medio puseando quiere salir Hangualife por aquí cuidado con esto viene Alistar puede buscar el engage Alistar que colapsa sobre Zeca pero no le sigue nadie hostia para el chavo a Chovy que bien funciona el salto de Tristana como mola que bien funciona el salto de Tristana como mola aún así Chovy se va a morir 2 por 0 jugada un poco adicción al MDK Mindfreak ha sido esta un poquito un poquito del heraldo voy no voy que hago está aquí Alistar que pasa que hacemos te peor a la espalda Corki que puede matar a Pate se da la vuelta Corki lo remata Teleport también creo que a la espalda de Renekton quiere llevársela a Kilkin quiere llegar King pero cuidado con Corki que está ganando mucho tiempo llega el ahí va pero Corki hijo pero abuelo ahí no abuelo ahí no se va no me jodas se la peló se la peló y encima utiliza la piña puntos de aura y puntos de carisma es un genio doble TP para nada Genji si ha metido doble TP parecía que estaba encerrado 100% el Corki ha dicho por arriba ya no salgo y ha pensado bueno meto la piña y si me tanqueo el combito del Renekton creo que me voy y efectivamente se ha ido le ha ayudado a la Poppy con la ultimate para que no le persigan y se ha acabado yendo pues toda esta jugada le ha salido muy positiva Hangualife se ha vuelto a poner 2000 de oro por delante creo que Genji ha sido demasiado avaricioso queriendo que el Ziggs tira la torre en bot mientras tú les molestas en el heraldo y mientras Chovy consigue placas en medio ha querido conseguir demasiadas cosas Genji y lo ha castigado bien Hangualife que se ponen por delante ahora eso sí sigue sin ser una diferencia que digas definitiva sí y dos dragones con al majeste lo que tiene Genji también cuidado con Chovy le van a volver a cazar cuidado con Chovy que ha muerto dos veces le han metido antes el flechazo en medio se lo ha comido a pesar de poder saltar con Tristana y al final ha acabado muerto dos dragones importantes para Genji Hangualife que ahora sí que empieza a tener una diferencia bastante considerable se ha vuelto a comer la flecha se ha vuelto a comer la flecha ni siquiera va a saltar no le hace falta Chovy que quiere limpiar la oleada se queda en el 1 contra 3 va a limpiar la oleada en el 1 contra 3 va a limpiar la oleada en el 1 contra 3 y Ziggs que está solo en medio Pate farmeando como quiere Keren lleva un rato jugando solo también en la top lane por cierto línea gratis para Dora en este partido va a intentar limpiar aquí el Iber aunque el Iber limpiando oleadas la verdad que precisamente no es el mejor campeón jugada rara de Hangualife con el push de 3 en bot es que ha dejado solo a Ziggs en medio contra Iber tiene una redención para limpiar la oleada ya no tiene absolutamente nada el tradeo con el Keren arriba yo creo que era bueno pero sí no sé si han pensado que podían porque le ha metido el flechazo yo pensaba que podían quizá lidiar a la Tristana la jugada era como sí uy cuidado se ha baqueado justito pero sí, sí, sí yo pensaba que le iban a deviar y al final no se han querido tirar y eso les ha hecho perder mucho tiempo porque la Ashe que es la que tendría que estar en medio defendiendo ha bajado para intentar pegar ese flechazo y luego lo dicho fíjate o sea ha intentado yo creo que más que pelear los Kevins han intentado hacerles perder tiempo porque el Relayton estaba pegando en top y luego el Ziggs estaba pegando en bot y les habías hecho perder Wave en medio también o sea yo creo que les estaba haciendo perder el tiempo para ver si podían sacarlo adelante y fíjate el Corki luego consigue la kill en bot contra el Ziggs en el 1-1 venía la Poppy a ayudarle ha visto el teleport y ha dicho que te jodan me largo y fíjate no le mata el curioso que no le mata no sé si ha tardado mucho en tirar la Cuyo creo que quizás queriéndole dejar la kill a la Tristana y al final ni para ti ni para mí has sorprendido es verdad se ha ido vivo al final poco daño de la bomba de Tristana pero ha podido rematar yo vi que venía enfadado con el teleport y quería rápidamente conseguir la kill después de haber muerto viene Pinut con el Heraldo el Heraldo que es muy bueno torre de medio que se va a llevar Hangualife importante abrir la torre de medio y más con un Ziggs en el equipo 2000 de hora arriba Hangualife minuto 16 recordemos Weinfrake este momento cuidado eh vamos a ver a ver qué pasa el 25 a ver qué pasa efectivamente porque van a tener que pelearse por los dragones evidentemente Hangualife muy bien pero 3000 de oro no lo cambias por un dragón por un alma hextech la verdad que no te sale muy rentable así que veremos hasta qué punto puede pelear yo creo que Hangualife ahora habiendo tirado la torre de medio tienes una buena expectativa para pelear en los dragones tienes a varios campeones en muy buen estado sobre todo el Corki el Corki va muy fedeado no creo que vaya a llegar a dos ítems para pelear este dragón el siguiente seguro evidentemente pero bueno Gen.G ahora tiene un problema vamos a ver cómo lo gestionan porque yo creo que la compo tampoco es fácil de ejecutar no yo creo que por composición tienen el partido complicado por contexto del partido también es verdad que sale el alma hextech habría que mirar un poquito como lo va a gestionar también Hangualife este tercer dragón porque evidentemente como tú dices el alma hextech sí que es determinante y más con tanto daño en el equipo con Lilia jungla cuidado que van a por Doran Doran se adelanta se va a comer que se había levantado mira que Doran tiraba la ulti sabiendo lo que le iban a hacer pero es que se ha estampado con el muro madre mía estas son las cositas que no te puedes permitir contra Gen.G porque ahora Kenen no tiene ni flash ni ulti para el dragón es decir Kenen no va a poder teamfightear en el dragón es que Kenen sin ulti sin flash ya me dirás tú lo que puede hacer la ulti la recupera creo que sí pero es que el flash en Kenen el flash es súper dependiente Doran y más contra un alistar de tener el flash disponible 100% vamos a ver ahora la repetición pero ha intentado flashear es que si se comía un auto más de la Tristana aunque flashease la bomba le iba a matar y ha intentado flashear desde muy lejos y ha sido muy believer pensar que ibas a pasar el muro aquí lo vemos el teleport de que le van a divear y a tira ulti y fíjate aquí donde va a intentar flashear o sea estás bastante lejos del muro como para pensar que vas a llegar al otro lado me ha gustado mucho la ulti de Doran como ha ha predicho un poquito ya lo que me van a hacer y dice la tiro dos segundos antes pero aún así muy difícil cuidado porque Doran como decimos bueno no la ultimendo la tiene tampoco la ultimendo la tiene tampoco y el flash tampoco Doran de hecho ni está King que va a ir directamente a bot Margarita que aparece 1100 de vida que tiene Margarita de momento que va a ir contra Legends cuidado con Legends que se come la turuta tienen que matar a Margarita Legends que está reventado Margarita le ha molestado mucho Margarita eso sí que se muere Chobi que está pusheando medio para aprovechar la oleada y poder pushear y que los minions hagan también su trabajo no sé lo va a regalar lo va a regalar lo va a regalar sí bueno o no lo va a regalar sí 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 les están haciendo al final Gen.G hace mucho esto de quedarse en la zona del dragón con algunos integrantes como para hacerle perder el tiempo a Hangualife que Hangualife piense espera que lo pelean que todo el mundo se quede eso lo hace mucho Gen.G es decir son 5 personas que no se baquea nadie deja 2 personas por ahí molestando que ellos piensen que lo vas a pelear y así se quedan los 5 y eso me da tiempo a pushear las demás líneas a tirarte una torre o algo así bueno pues al final Hangualife se ha acabado quedando con el dragón pese a que el Kellen estaba en una mala posición bueno pues se ven fuertes ahora se van a quedar con un dragón Hextech que creo que ya individualmente los dragones Hextech están bastante bien te dan bastantes cosas a nivel individual buenas noticias ahora para Hangualife 100.000 2.000 de oro es una pena para Gen.G igualmente la pelea porque tal y como estaba Kennen yo creo que era un buen momento para Gen.G para pelear era power spike de dos ítems en Tristana también Ziggs yo creo que está en un momento donde es muy bueno en teamfights la propia Lilia también con el Leandre terminado más el doble toma amplificador pero es que no ha habido no ha habido pelea sigue con 2.000 de oro Hangualife dragón importante para el segundo clasificado coreano y ahora Mindfreak no hay objetivos es decir está el Nashor pero a priori no debería empezarlo ni pasar nada no a priori no ninguno de los dos tiene suficiente control de mapa como para forzarlo veremos si alguien intenta un sneaky Nashor clásico típico de esos de falta un minuto para el dragón lo normal es que todo el mundo se vaquee y tú haces ver que te vaqueas y en vez de vaquearte empiezas a rushearte el Nashor y si no tienen vision los otros igual te lo consigues hacer quizá más para Hangualife que tienen al Iber que con Margarita se puede tanquear el Nashor y a partir de ahí pues tienes tres tíos pegando autoataques el Kennen no tanto pero al menos tienes dos tíos pegando autoataques bastante bien pero no sé me da la sensación de que Gen.G está esperando yo creo que sí que lo hubiesen peleado si el Alistar hubiese tenido ya Warmog porque has matado a Margarita pero el Alistar ha recibido mucho daño si el Alistar ahí pudiese haberse curado al máximo creo que lo hubiesen peleado pero con la vida que tenía el Alistar habiendo gastado ulti han dicho bueno déjalo estar porque si perdemos aquí la pelea se nos hacen dragón pero encima nos matan a varios se te hacen Nashor si te ponen ya 5.000 o 6.000 de oro por delante la partida se te complica mucho y es solo el primer dragón para Hangualife si Gen.G ha peleado yo me fío de ellos será por algo será por algo no lo han visto claro lo tendrían controlado si no han peleado deben haber identificado algo como tú dices ese posible peligro de si perdemos esta teamfight sí que el partido está muy muy difícil porque ya son 4.000 o 5.000 de oro de desventaja lo que podrían sumar y ellos lo han visto muy muy claro vamos a ver qué pasa en los próximos minutos porque quedan 2.5 hasta el dragón alistar que quiere utilizar la piña para también ganar presión en bot de momento está vaqueando un poquito por detrás de experiencia Legends también solo level 7 para alistar minuto casi 22 Margarita que no le va a cortar el back tampoco lo hace la turuta de Ivern el siguiente dragón yo sí que creo que va a ser más importante sobre todo porque Hangualife acumularía 2 cosa que yo creo que a Gen.G no le debe hacer ningún tipo de gracia Delight flanqueando Delight intentando cerrar a Chobi llega la flecha la flecha es buena tiene el Zorias disponible Canyon tiene el brazalete de la buscadora le va a estampar Delight el combo es bueno Canyon flasea cuidado porque aquí el intercambio le sale yo creo favorable a Hangualife que intercambie Ignite y Ulti de Poppy las flecha de Ace por el flash de Canyon así que intercambio rentable sin duda para el segundo clasificado coreano que se come un poquito de daño se da la vuelta se va a comer el combate no me lo puedo creer la que le acaban de hacer a Ace mega bomba son demasiado buenos son demasiado buenos Mindfreak a dormir a dormir a dormir como hacía Stephen Curry en los Juegos de París luego llegaba la bomba de Tristana llegaba la bomba de Ziggs por favor que nadie haga ninguna broma se va a morir Poppy también ahora Poppy se va a quedar a un golpe Santa Chobi lo remata que barbaridad Genji le da la vuelta a la pelea le da la vuelta a la partida que combazo le han hecho Doran está encerrado porque Doran estaba flanqueando y cuando flanqueas si te sale mal te encierras tú solo va a tener que utilizar el teleport le va a dar tiempo a irse ya se ha ido por un segundo se va Doran que ha gastado TP y Flash Mindfreak es decir otra vez Kennen muy deshabilitado para teamfitear y para poder flanquear efectivamente vamos a ver la repetición como le estaba pegando Viper esquivo la bomba otra W te toco los cojones pero mira el combito como ha reconocido cuando ha tirado hacia adelante como ha reconocido Legends que ese era el punto porque le ha tirado la bomba a Pace y ha dicho si le stuneo aquí yo creo que le empujamos ha saltado a la Tristana le tiran el exhalo le han metido todo el combo y lo han acabado matando luego la Poppy parecía que se iba aquí lo vamos a ver dice vale me escapo y Chobi dice no Chobi tiene algo personal contra la Poppy desde que le ha cortado el salto sí está tilteado está tilteado y te voy a matar cada vez que te vea y no ha llegado a tiempo el flanqueo del del Kennen que eso sí les ha hecho perder tiempo como para que no se hagan Nashor se va a quedar o parecía que se quedaba el dragón Gen.G pero está forzando Chobi tiene que cancelar el dragón a Chobi se la pela el dragón viene Hangualife con el Nashor lo tienen que intentar Kani un pokeando desde lejos tiene el ultimate disponible Renekton flanqueando cuidado con este Nashor que es trufero cuidado con este Nashor que Pino te está reventado y Chobi va a pushar medio les han vuelto a encerrar les han vuelto a encerrar que hace Viper pero que hace Viper llega la megabomba Mindfreak te lo dije apunta el minuto 16 y dime que pasa al 25 al 25 lo que pasa es que Gen.G ha remontado Chobi mata Chobi salta Renekton cae Corki muy tocado viene Canyon intentar rematar la vida de Corki va a ser Nashor para Gen.G lo han vuelto a hacer han vuelto a remontar al 25 que pasa pues al 25 pasa que Gen.G ha remontado la partida otra vez creo que no tienen tiempo para hacerse Nashor no van al Nashor creo que no les da tiempo porque lo único que conseguirías es estar tocado estar haciéndotelo y van a salir todos con el portal y te van a acabar atrapando fíjate aquí la bombita mira hola pero que es esto la piña la piña la piña o sea no sé quién ha petado la piña pero no sé si le ha petado el propio Viper creo que se le ha petado creo que ha sido Zeca el que le ha roto creo que no sé quién cojones ha petado la piña pero ha mandado a Viper hacia adelante luego la bomba del Cix y ya no puede salir Viper no tenía flash claro pero aún así el punto de la jugada ahí ya era favorable para Genji porque después de la jugada anterior ellos han llegado primero al dragón lo que ha querido hacer Hangulife es dice vale al dragón ya no llegamos lo que vamos a hacer es empezarnos el Nashor para que Genji tenga que dejar el dragón y venir hacia aquí lo que pasa es que una vez Genji cuando te para el Nashor y te deja hacia arriba dices vale ya estoy zoneado ya no voy a poder llegar al dragón y cuando Hangulife ha intentado pasar hacia medio es ahí donde te han colapsado y te han acabado ganando la pelea Chobi va 4-2-1 270 minions al 26 3 ítems para Chobi casi sombrero para Pace por cierto y Mindfreak cuidado porque esto tiene otra pinta y Cix es un problema con el combo con Lilia si cuando les duermen alguien va a pillar al final alguien se va a comer cuando te duermen a Lilia sabes que alguien se va a comer la ulti de Cix en el centro y en este punto ya mira el Cix de hecho está a punto de llegar al gorrito cuando llegue al gorrito yo no sé cuánto o sea si duermen a la H por ejemplo yo no sé cuánto le quitan a la H simplemente con la ulti y el Cix pegándole justo yo creo que la batan directamente puede ser puede ser está sufriendo ahora Viper porque estás con una de carry de poca movilidad y quieras que no a la que te comas algo aunque sea una tontería aunque te comas algo del Cix o algo de la Lilia te van a reventar llega la flecha Chobi salta ha bugueado la flecha bueno ha bugueado ha aprovechado los recursos que le da el buffering del salto sí el buffering intended ya yo para mí para mí para mí no no debería poder hacerlo nadie eso en mi opinión o sea no debería haber ningún campeón que pudiese hacer eso en el juego o sea lo puede hacer el Real también hay varios campeones que pueden hacer ese buffering pero en mi opinión no debería poder hacerlo nadie pero el Real ya lo dejo así en plan no no Rael ya dijo que estaba permitido o sea bueno esto al final lo llevamos viendo años y forma un poco parte del del campeón se ha hecho el dragón Genji hace dos minutos esto les coloca a un dragón del Almagestek que evidentemente en el estado de Tristana y también en el de Cix esto sería demoledor o sea tú imagínate ahora mismo que te caiga un combo de Cix a la cabeza con el Almagestek es durísimo en este minuto de la partida ya 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 100% se te pega en una paliza bastante tocha cuidado ahora porque vas a tener que pelearte y el Corki no tiene flash todos los demás tienen flash pero el Corki no lo tiene el Corki es importante dentro de la partida va 4-0 aún no ha muerto sí que es verdad que tiene el QSS pero cuidado con una posible cazada porque si el Corki se muere ya hemos visto que a la Ashe le está costando mucho jugar ahora contra el Cix y contra la Tristana si se te muere el Corki yo creo que la pelea es insalvable y Genji está obligado bueno Hangualef está obligado a pelear en dos minutos sí eso seguro o sea que a ver cómo lo gestiona Hangualef porque ahí va a estar prácticamente toda la partida el Almagestek es casi GG para para Genji también Fajin de Mercurio por cierto para Chobi se puso de modo otra vez el Fajin de Mercurio como hace años así que a preparar la pelea en la que quedan menos de dos minutos Genji que quiere terminar esta temporada regular 17-1 se ha colado King han visto a Pinut se ha colado King han visto a Pinut una megabomba se va a escapar con el escudo Pinut se va ha alcanzado a Doran madre de Dios lo que le hace Chobi esto ahora sí que puede ser Nasr porque Pinut está en base y porque Doran está muerto vaya partida de Doran 0-4-1 ya ya desastrosa una línea bastante gratuita Dios santo de mi vida lo que pega Chobi que lleva 300 minions al 29 5 kills y ahora sí que empieza en el Nasr Pinut que está llegando creo que va a llegar a tiempo es un 5 contra 4 Sin Keren pierde bastante capacidad de engage y de sorpresa aquí Hangualef 8000 de vida King aguantando estampan a Renekton 5000 de vida al Nasr King se va vivo puede haber 50-50 ha bugueado ha bugueado el mazazo pero Chobi se las sabe todas Alistar se ha muerto TP viene Hangualef con el teleport quiere pelear King se da la vuelta lo mata desde lejos con la megabomba Chobi se da la vuelta The Light está muerto Doran dice y ahora yo que hago Corki viene con el teleport Chobi que tiene vida Chobi que tiene mala mejor dicho perdón y Chobi que salta para irse se ha dado la vuelta a Renekton con el Dominus iba a perder el uno contra uno y mientras lo perdía llegaba la megabomba de Ziggs lo remataba se van a hacer el alma Hestek es un equipo Mindfreak absolutamente imparable Chobi ha otra vez bugueado o llamémoslo bueno jugar al límite con la ulti de Poppy sí de nuevo y no es fácil no es fácil reaccionar a tiempo va a acabar quedándose luego la lista para llevarse el Nashor y hay al rey una uno de vida esto ha volado mucho mirad esto dice ayuda 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 toma la bomba del Figgs y luego cuando han visto el teleporte del Kenen arriba que les estaban cerrando se han dado la vuelta y han ido por los que le estaban persiguiendo y se han acabado ganando la pelea y al final no sé cuántos Nashor se han quedado ahora lo vamos a ver uno, dos, tres esto me gusta de la LCK que te pongan el el borde donde los iconos de los campeones para saber quién tiene Nashor lo tienen Tristana lo tiene la Lilia y lo tiene también el Renekton y lo que tienen es el alma Hestek y el alma Hestek que es bueno la Tristana ahora sí que se ha puesto ya muy loca Chobi es un enfermo o sea ha empezado la partida uno, dos, uno, dos, cero ha muerto dos veces en early game es espectacular siete, dos trescientos treinta y tres minions ¿qué es esto? ¿qué le va a hacer a Zeca que nos ponen el zoom? cuidado que cuando nos ponen el zoom pasan cosas Chobi tiene el fagén de Mercurio se va Tristana está jugando solo ahora mismo llega la megabomba le ha tirado Mainfreak esa megabomba le ha tirado mal le da igual ya la ha tirado por tirar debe tener ahora mismo 50 segundos de cooldown mira el castigo que se van a dormir mira el castigo a dormir a dormir a dormir a dormir viene otra vela salta Chobi pero ¿qué es esto? pero ¿qué es esto? le han cazado a Chobi por listo por espabilao algo es algo Hangualef ha dicho chavales ya vale ¿no? ya basta ¿no? por favor que somos los segundos de la LCK que no somos unos cualquiera bueno se ha muerto Chobi a su equipo evidentemente esto le sale rentable porque pueden tirar la torre de inhibidor va a recuperar la ulti Ziggs va a recuperar la megabomba Ziggs yo no sé el daño que debe estar haciendo Ziggs esta partida debe ser demencial ¡oh! a dormir ahí tiene la ulti ahí tiene la ulti otro triple de Pace parece Estados Unidos en los Juegos Olímpicos doble inhibidor para Genji perdían por 2.000 de oro al minuto 17 no va a caer el segundo inhibidor sí que va a caer se van se la pela Genji 4-3 también para Pace pero el marcador más que el marcador es el daño que hace 8 kills para Chobi y a cerrar la partida Mindfreak que fíjate ahora con el Hextech las bolitas de la Lilia las semillitas ¿no? que tira revienta mucho no ha conseguido ¿eh? quería volver a salir no ha querido salir con el flash y quería volver a salir con el salto y no le ha dado tiempo a resetearlo suficientemente rápido como para que la Poppy no te estampase contra la pared aún así fíjate el Kennen se come el stun del Renekton después del stun antes de que salgas te has comido ya el combo del Alistar y antes de que salgas de eso te has comido la bomba del Fix a dormir y ya no hay margen para que haga nada el Kennen que está sufriendo mucho está jugando ahora mal Doran bueno casi todos los huevos de Hangualive puestos en la cesta de Zeca que va 4-0 intentando pegar todo lo que puede tres ítems y fajín de mercurio pero lo tiene muy de cara esto Genji quieras que no el alma Hextech o sea hemos visto a veces que se ha perdido con el alma Hextech pero suele ser win condition suele ser un alma que te rema mucho y si encima tienes el alma Hextech y en tu equipo el millenial es Chobi y va 8-3 con Tristana es bastante joder desanima desanima que flipas bueno cuidado de stun Margarita que aparece la torre de inhibidor que puede caer Margarita tanqueando lo que puede Nashor en un minuto y medio que yo creo que Genji ya que está va a esperar tanto al Nashor como al dragón anciano para cerrar esta partida y para acabar hoy ahora la temporada regular de la LCK solo van a quedar los play-offs de la LCK los play-offs de verano también están en play-offs en la LPL si no me equivoco y también están en play-offs en Norteamérica y el viernes empezarán los de la Liga Coreana Calle Satorre de Tier 2 más oro para Genji 6.000 de oro por delante más el alma Hextech que no sé cuánto valor debe tener económico pero deben ser bastantes miles de oros bastantes miles de dólares pues imagínate la diferencia que hay sale el Nashor en menos de un minuto Doran que está hundido en la miseria solo 3 ítems cuando hay gente que está completando la build ve a Sechobi que solo le queda completar el cetro y tiene bastante ahora acumulado va muy bien va muy muy bien ahora el punto es Hangualife si puede tradear sale el Nashor en 35 segundos un minuto y medio para el Elder el tema es si pueden aguantar 40 segundos sin que Genji empiece ninguno de los dos objetivos y ahí intentar tradear aunque sea ellos hacen el delito que hace Nashor por intentar tradear para seguir ganando tiempo al final tú tienes doble de carry con Ivern ¿quieres que no? escalas bastante bien también eso es cierto estaba pensando que de hecho el escalado es bastante bastante bueno y de hecho están todos en como por ejemplo es en 4 ítems pero es que la capacidad que tiene Genji para teamfitear es casi imposible de jugar con el Dominus Necton activa el Dominus desflasea van directamente por Vyper el combo le sale mal se come la vegamomba Vyper está totalmente reventado el alma geste que se trata muchísimo viene Doran por la espalda la ultimate a 3 personas Doran se queda encerrado con el Sony Ascanion que ha caído la teamfite es buena para Hangualife que consigue el 1x0 pero Vyper está reventado y Chobi de momento sigue prácticamente full vida cuidado que el alma geste pega mucho Zeka está reventado se van por el pasillo pequeñito del bufo rojo la teamfite ha sido buena para Hangualife pero tienen que vaquear ellos y esto le puede permitir a Genji nada porque no tienen jungla nada porque Canyon ha muerto y sin Smythe no hay objetivo posible se ha equivocado Genji en el combo y se nota no ha conectado el combo de Alistar ostias la madre que me parió Pace acaba de sacar un triple de la nada y se ha quedado sin jungla Hangualife no te puedo creer claro y ahora no hay jungla y dicen bueno sin jungla me lo voy a quedar el combo es bueno se da la vuelta Alistar la megabomba lo que pega el bombas es increíble es bajito esquiva la bombita menos mal que chiquitito se agachó menos mal que chiquitito y agachó el cabezón en Nashor se lo lleva a Genji no hay Smythe pero les da igual hay dragón anciano baja en Wallife al dragón anciano lo empieza Corki lo empieza el abuelo Zeca dice vamos chaval solo nos queda esto viene Canyon tiene Smythe van a base quieren terminar Doran solo es Chobi pasa del dragón anciano doble TP se lo va a cortar no viene seca viene reventado acaba de ganar la partida Genji Chobi que remata la primera de Nexo Chobi que remata la segunda de Nexo vaya baile les han pegado les han movido como una pelotita de ping pong se meten en el Nexo los matan en el Nexo victoria para Genji que ha ganado relativamente fácil sobre todo la primera la segunda es verdad que ha estado bastante más igualada al segundo clasificado de Corea 17-1 para Genji 35-3 Mindfreak ostia 35-3 35-3 35-3 35-3 35-3